Muy buenas a todos caballeros de la mesa redonda Soy el Manuco y estamos aquí con The Order 1886 Este es el tercer capítulo ya Eh, se ha roto una botellita por ahí atrás ¿Quién ha sido? Nadie Muy bien Pues como decía, es el capítulo número 3 Lo dejamos aquí, justo a la entrada del barrio de Whitechapel, ¿no? Si no me equivoco Eh, me he equivocado Vale Aquí vemos la pintación lúgubre, pobre, triste del barrio Pero vamos No tiene ni una triste moneda Lo siento señor No, lo siento El programador no me deja, no me ha dejado delante nada Vamos a seguir para delante Estamos aquí en la misión, una misión prácticamente de infiltración Nadie sabe que estamos aquí Nos veremos en el hospital Mantente alerta Entendido Alerta Vale Pues nada Él se va con la humilde y yo me voy con el ligón Bueno No sé qué es peor Aquí tenemos una pipa Sigue caliente Sí Sigue caliente, sí Me parece que a Franchita eso le da igual Vale Vale Aquí tenemos un mercadillo Que la verdad es que da un poquito de asco Ya solamente vele al vendedor Y las cucarachas por ahí Sí, da un muy buen rollo Sí, sí La verdad es que Si pudiera comprar, compraba Ostras, el pan, tío Qué fuerte La falleta Ahí tenemos una especie de guardia ¿Qué quiere buscar? ¿Se está podrida? Amigo Vamos a hacer un strike Toma Todo el cholón Caíste Muy buena Muy buena ¿Qué chita aún? ¿Qué hay una paliza? Venga, vamos Tres contra uno Muy bien No puedo defenderle No me dejáis repartir aquí ¿Por qué? Vaya tela, tío Parece que hay que ir por aquí Pero me ha parecido ver por aquí abajo Unas escaleras Vamos a hacer un poquito Un poquito de exploración Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Curioso lugar ¿Qué es esto, tío? ¿Están durmiendo? ¿En cajas? A ver, Franchute Míralo Sí, sí, sí Se va a ir a dormir Anda ahí No te quitan ni el sombrero Muy bien Y esto vamos con la cuerda Vale Vale Me ha quedado clarísimo La pensión Una pensión Vamos Tirada de precio Vale Ya salimos por donde Había pasado yo antes Me parece que no desentonamos nada Ya ves Madre mía Vuestro sudor Vuestra sangre Y como de vuestra su majestad Y ya nos han visto, tío Nos han visto Vamos A través del callejón Muerta y enterrada ¿Quién era ese? Y cuando no hay ley No es el pueblo el que debe levantarse Levantarse y luchar Para retramar sus derechos Está muerta por tu culpa Hostia Toma, hambre Venga De brazo La que le hemos dado Al amiguita Pues no se le peguen a las mujeres Hombres No hay por qué tener miedo ¿Cómo ibas a ver que era el destripador? ¿Cómo? Solo era un tío más ¿Mató a otro anoche? No lo sabía Déjela a misión No lo sabía Está bien Ya estás a salvo Pues no me extrañaría Que la historia girase A través de un De un licántropo ¿Sabes? El tema de De Jack el destripador Tengo por esa puerta Que lo cruzasen así La historia Bueno Real, real Leyenda Y por parte del videojuego Aquí tenemos un papelito Que creo que no va a servir de mucho No No La verdad es que hay Hay muy poco La verdad es que Hay muy poco que explorar Al menos de momento Todo bien directo Todo guiado Y hombre Uff Pedazo ganzúa Mantén pulsado L2 Para accionar el cilindro Y exponer la posición Del pivote Del bombín Amigo Ahora le hacemos Presión Vale Y cuando ya no hay vibración Saltamos la primera leva Vale Guay Ingenioso Por lo menos ingenioso Ostras tío Esto es un burdel ¿No? Esta foto Era la que tenía Esta foto Es la que tenía Nuestro amigo El inventor Tío Tesla O sea Que Tesla Pasó por aquí Si, si Vamos Esto es un burdel Burdelazo No se permiten armas En este establecimiento Si quiere quedarse Déjela aquí Bien sûr Monsieur De hecho justo Estábamos buscando El ropero El ropero Aquí Diviértase Señor Tranquilo Monsieur Parece imperativo Un rápido Examen Del local Vale Vale Las pistolas Entregamos Pero el cuchillo De 3 metros Que tenemos De la espalda No, no Vale, vale Eso vale Perfecto Oh Que sexy Y detrás Que está el teléfono Anda Mira Zelda Primer guiño Un videojuego No creo Señora Por favor Vaya tela Sí Que estoy delante Partirte la cara Pero darte un tirón De oreja Vale Me ha quedado Todo claro Aquí no hay nada Vamos a bajar aquí Que parece que aquí Hay Sí La sala de juegos Los cuervos Los cuervos de Londres Se están organizando Un blazarete Pero bueno Si con todo eso He sacado esa conclusión Ya me vale Y aquí tenemos Una cosa Una bañera Del Vaya tela Una bañera aquí Para Para dar espectáculo ¿Y usted Que señorita Me dice algo No me dice nada ¿No? Pues poco más Podemos hacer aquí ¿Eh? Que nos ven Que vienen Que vienen Tengo lo que busca Que vienen Si una de estas señoritas Pudiese buscar en mi bolsillo Aquí cielo Es suficiente Monsieur Más que suficiente Diría yo Entonces arriba Por favor Que guarrilla Vamos para arriba Si vamos Para arriba Que aquí Está el barman Haciendo De portero Zas Todo en la boca Por aquí Amor Aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Te equivocaste de cuarto Díese Renacuajo Está ahí dentro Con su amigo ¿Eh? Sal de ahí Oh oh Que visita aquí ¿Eh? ¿Hola? Hola Dice No decían que Le armas nada Tío Ay Que se le va A la minga Tío Madre mía Eren Yo tenía que poner Un Pre Pre Redelizado Vaya tela Tío ¿Y este señorita ¿Qué? No nos dice nada ¿Qué hacemos ahora? Pues no sé ¿Qué hay que hacer ahora? Encuentre la forma de llegar al hospital Aquí no podemos hacer gran cosa Simplemente salir 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 Porque está ya Vamos Amaneciendo del todo Es que en los espacios El otro día retoqué la gama Mucho mejor así Es que en los espacios cerrados Peca un poquito de oscuro Pero Yo lo prefiero así Tenemos intrusos A vuestras armas Vamos Ay, ay, ay Venga Tiros Que yo quiero tiros Ah, fijaos el barrio Tío Parece que hemos azuzado el nido Fijaos como Empiezan a huir Ya, eh Ya Ya saben que estamos aquí Y la gente Los vecinos Los honrados Por lo menos No quieren problemas Debo encontrar la forma de pasar Seré diligente, eh Uf Aquí tenemos un audio De Gran Bretaña Regocijaos Porque hoy Entramos en una nueva era De prosperidad Nuestro glorioso imperio Encabeza la inexorable Marcha del progreso Mientras el ejército De su majestad Y los caballeros reales Custodian con ojo Vigilante nuestra patria Y mantienen a raya La amenaza de los Sith Vale, vale Me ha quedado clarísimo Y esto es para Ah, vale Uy Uy Dos cortos para caballeros Uno largo para folis ¿Te importa eso? ¡Me he debatido! ¡Despejado! Tal vez Dos tejados No sean el mejor camino Mesías Tal vez no Debemos buscar Otra forma de llegar Granadas Granadas Tío Aquí hay una salida Uf Estoy entre la metralleta O el O la carabina Tío Que me pillo Yo soy más de metralleta La verdad De su fusil Sí Vamos a coger su fusil Qué fuerte, tío Qué chulo Me estoy en pánico En serio Es que este chulo Está para caer Ser galahat Me parece que no somos bienvenidos Mucha atención No es nuestra intención Crear más disturbios Pff Otro mercadillo, tío Que da un poquito De asco Por aquí Nada de nada Uf Un hacha No No tiene pinta Aquí Francotirador Con lo que me gusta Venga Ábrete paso En la emboscada rebelde Uf Vamos a dejar que dispare Pero Me ha pillado Ahí 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 el terreno Ah vale, vale. La agua negra. ¿Qué pasao? Me ha matado, tío. Vale, vale. Me ha quedado claro. Francotiradores malos. A ver si vuelvo a salir de arriba que al que me lo he comido. Mira, pero ya estaba ahí. Mira, hombre. Pero, tío. No, no, estoy... Voy a cubrirte. Ahí te he pillado. Tiene mucha cadencia la... Por su fusil este. ¿Hay otro arriba? No, no, no. Son esos dos. Y creo que queda uno por ahí. Ahí está. Ahora. Pulsa E1 para cambiar la vista negra cuando esté disponible. Ah, vale. La... Claro que tenía. Podía haber hecho el... El tiempo bala y no lo he hecho. Vale, vale, vale. Por aquí he visto... Munición. Vamos a ver si hay algo interesante. No. No hay nada interesante. No. Vamos allá. Vale. Ahí va. Hay que seguir. Me imagino que se aproximan más rebeldes Han bloqueado el camino Por el edificio Espera un momento No, por aquí no hay No hay gran cosa por aquí, no Hostia ¿Escopetero? ¿Dónde está? Uf, me ha pillado Ahí Cubrete, 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 tío Pero, vamos a ver Ahí Ahí, bien Venga Pero, cubrete, tío Es que no sé por qué se sale de la cobertura Viene de dos en dos, eh Uf Qué miedo me dan los escopeteros Hola Chulo, tío No, la verdad es que los Los tiroteos están muy currados, tío Y por lo menos en este nivel son bastante complicados Venga Aparte, otro escopetero No Que viene Uf Me estoy quedando sin munición Vale, ya me he quedado sin munición ¿No se ha cargado? Uf, no a todos Creo que voy a tirar otra Por aquí tenía Aquí está ¿Granadero? ¿Qué es un granadero? Hostia No será el de arriba, ¿no? Hostia Que esto es escopeta, tío No, no, no No, no, no Carabina, carabina ¡Ay, mierda! Uf Vale, vale Necesito recargar Gracias Aquí me ha tirado Una ganada, tío Buf Casi me la tira Como mola cuando recarga este arma, tío La carabina, eh No, que viene Que viene un Un pavo de estos, tío No, me va a matar Me va a matar ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido, tío! Vienen otros No, la granada, tío No, lo sabía, tío Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete Venga, venga, venga Venga, venga Venga, que viene Que viene, que viene Me va a matar otra vez Me mató, tío ¡Uf! ¡Qué torpe! ¡Hala! No me digas que empiezo desde aquí, tío ¡Un escopetero! ¡Jale del entismo! ¡Madre mía, tío! Venga, hombre Ya me habéis tocado la pera Más rebeldes En el patio ¡Granada, va! Está causado, daños Bueno Puto escopetero Que me ha dejado Temblando Ese es uno Y el otro está Ahí Vale Venga, que os la coméis No lo he tirado muy lejos No, tendría que acercarme más Otra vez el escopetero, tío Me quedo sin munición Bueno, me he quedado Aunque bueno Abajo ahí tengo munición, tío Voy a hacer una cosa Voy a Voy a bajar corriendo Pero, hombre, tío Que había un tío solo, tío Déjame cubrirme, tío Madre mía Madre mía, qué suerte he tenido ahí Tengo abatido Venga Es que tendría que acercarme más, tío Pero es que tengo pánico a los escopeteros No, pero tío O sea Es que no puede ser Pero es que es inmortal el escopetero ¿Dónde está? Es que no mueren, tío Al final Al final Me voy a tener que poner escopetero yo también A escopetero y al que venga, pum, va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? Uy, escopetero, tío No El de abajo, el de abajo el de abajo madre mía yo sin munición ahora viene el granadero que no tengo munición de nada no hombre no, pero tío no me gusta, es que el no me lo creo yo me iba a tirar una granada, el pavo tira, 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 tira para arriba wow lanzo granada pero tío es que es que no me lo creo tío y ahora ya estoy muerto madre mía tío o sea no me ha matado porque no ha querido espectacular eso eh ya casi estamos ya casi estamos me tienen acorralado quieto ahí amigo mío me cago en el... me quedan dos tío, solo no, tres ya saca la cabeza hombre rebelde neutralizado hay que moverse y salir de la calle dios que tensión, que locura, que todo, que asco ¿dónde está la escopeta? hombre vamos a probarla hombre vamos a probarla escopetero tío por culo que me ha dado entre el escopetero, el ganadero y la madre que lo parió eso eso sí el revólver chulo chulo eh aquí mirad más granadas vale que hay que empujarlo ¿no? venga vamos a empujarlo sube tío ahora vamos a echar un vistazo no creo que haya nada porque no hay gran cosa salvo a papeles mira para otro papelito vale vale pues nada a ver si llegamos al hospital vale 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 ni en pequin ni en pocón vamos voy a saltar uff venga no se te preocupes estoy bien lafayette ay que me llevo a la mesa tío aquí tenemos otro papel no es un papel ostia que bueno tío es un sac boy de little big planet un easter egg que bueno tío hay ahí al lado de la vela al lado del fuego no aprovecharíamos mejor el tiempo cazando híbridos paciencia marqués otra vez esa palabra paciencia siempre paciencia paciencia hombre es la madre de la ciencia aquí se oyen tiritos te vas a comer la escopeta cubriré nuestras bases si señor si 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 tranquilo se va a comer mierda venga uff madre mía tío madre mía tío a larga distancia osea a larga distancia no pero a gordas tío claro es que es mortal esto es que hay uno bajo hola hola quick time hostia mierda hostia la cagué hola me ha matado ah no no me ha matado hola hola con el cuchillaco ese tío te estabas tomando tu tiempo no hay cierta resistencia los rebeldes los rebeldes están mejor armados de lo que esperábamos te suenan esas marcas es de los nuestros donde estaban sígueme bueno pues si ya están repiñando de nuestro armamento ya se sabe lo que puede ser monier aquí hay armas para un pequeño ejército parte de este material fue fabricado para la orden y gren encontró hasta una escopeta de arcos no sabía que habíamos perdido parte del equipo no no lo hemos perdido no no hay un infiltrado a ver que hay dentro pasote de cuchillo tío que ha encontrado es ex m 86 un fusil termita que es esto vieron la primera acción de campo hace varias semanas madre mía tío esto es muy de pino ¿no? te llevo la escopeta este aún no ha sido asignado como consiguieron esto los rebeldes eso es lo que voy a tratar de averiguar le ruego me disculpe señor lo necesitan arriba esa es la señora esa también mora mucho tío creo que Mademoiselle requiere nuestra atención ahí tengo munición ahí tenemos una posición VALAH esa también mora mucho tío Como muera de rayos Pulsa R2 para disparar Arena de Ternita Que forma nubes de polvo Inflamable Y pulsa R1 Para lanzar una vengala Hostia Este armario Este arma es pepino, pepino Tío Tío, tío, tío Se quema, tío Hay un escape ahí, legal Venga Voila, venga, tira algo Con toda la espalda ¿Quién está disparando? Yo no veo a nadie, tío No, vale No lo voy a coger por la cabeza, tío Vamos a moverlo Que se cae Venga Otro Hostia, no, tío El abuelo, no Tómate el agua negra Venga Ahí, ahí Hostia, mira, tío Se auto-regenera en un momento Busca una forma de salir Estoy en ello Es muy grave Un pulmón perforado Otra bala en el estómago Joder Pues yo lo siento Pero no le quiero No le quiero decir nada Pero me parece que no la cuenta, eh Aquí un mapa Pues bueno, compañeros y compañeras Caballeros de la orden Vamos a dejarlo aquí Porque ya llevo bastante ratito Y no creo que salga mucho el vídeo Y ahora que nos han dado aquí una pausa Entre cinemática y cinemática Prefiero dejarlo aquí Aunque me va a costar mucho Porque No se calla ni Debajo del agua la pesada está Así vamos a dejarlo aquí Porque Creo que va a ser lo mejor Qué cansina es Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Dale a like Y a compartir Si no os ha gustado Dale a dislike Y dejar comentarios Cualquier comentario Bien recibido Nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente capítulo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!